¿Van a restaurar la Alameda de la Independencia? ¿Será verdad? Ayer por la mañana la municipalidad daba a conocer esta importante noticia en sus redes sociales y muchos ayacuchanos en las redes se cuestionaron si en verdad este proyecto de restauración se va a llegar a cumplir. Pero, ¿qué dijo el alcalde y los encargados de esta obra al respecto? Esto es Illumina Fields y sin más, comencemos. Ya pasó más de un mes del estreno del capítulo 3 de Calles Misteriosas y en ella tocábamos la historia de la Alameda de la Independencia. En este episodio resaltábamos algunos aspectos de deterioro de esta Alameda y el público que vio el video también compartió sus respectivas opiniones. Y el día de ayer la municipalidad dio a conocer que se restaurará la Alameda con este post. Restauración histórica para Huamanga. Empezamos una nueva historia en nuestra Huamanga. Juntos nos preparamos para recibir un Bicentenario como lo merecemos. En donde señalaba que iniciarán con la recuperación de la Alameda de la Independencia bajo la modalidad de obras por impuesto. Y se suman a esta importante ejecución las empresas AGE y TGP. En esta ceremonia un padre de familia del Colegio San Ramón hizo una interesante pregunta y es el saber si la Quinta Caballitos estará involucrada en dicha restauración. Por cuanto acá a un pasito, a la vueltita, está la casona denominada Quinta de los Caballitos. No sé si en este proyecto está incluido al menos darle una limpieza, al menos ponerle ahí algo para que esté en pro de nuestra salud. Por cuanto hay personas transeúntes que mixionan prácticamente ahí en el espacio. Y el alcalde respondió a lo siguiente. No está incluida la casona de Quinta Caballitos, pero también hay que referir lo siguiente. Esa casona ha podido ser parte de la obra emblemática del colegio. Ha podido rescatarse de la casona, pero lamentablemente se tiene imagen de un Ministerio de Cultura que frena, que detiene las inversiones, que no facilita y simplemente para evitar complicaciones en el tiempo no se incluyó en el expediente. La casona está cada vez deteriorándose más. ¿Cuánto costará dicha obra? Pues cerca de 7 millones de soles. Y tendrá que ser culminada en un plazo de 6 meses a 9 meses. El monto final asciende a casi 7 millones de soles. El tiempo de ejecución va a ser aproximado entre 6 y 9 meses, porque obviamente va a depender, como había comentado el alcalde, de si encontramos algún espacio que amerite un mayor tiempo de restauración. En términos de restauración es imposible dar plazos vicos, pero entre 6 y 9 meses como máximo es lo que tenemos estimado. ¿Y qué mensaje le da el alcalde a la población? Un mensaje que le diría a usted a todos los ayacuchanos que han esperado por este proyecto. Bueno, en realidad hoy iniciamos el rescate del centro histórico, tan esperado y que hemos motivado también muchísimo. Yo como arquitecto he querido mostrar las obras de mejora urbanística. La pandemia nos ha frenado, la crisis política también, pero aún en esas condiciones hemos mantenido la gestión y hoy empezamos el rescate de la Alameda y con ella el resto del centro histórico. Crean en lo que podemos hacer. Hay que creernos nosotros la dimensión en que sí podemos y este Bicentenario, yo sé que tendremos los teleféricos que estamos tramitando, yo sé que tendremos el proyecto de agua y desagüe para toda la ciudad, para que cada hogar tenga ese líquido tan valioso y tan digno para las casas y con los Juegos Bolivarianos en plena realización. Hagámoslo juntos y propongan más cosas. Aún así, muchos usuarios dudan de este proyecto ya que el alcalde está próximo a terminar su mandato y muchos ciudadanos creen que esta obra quede inconclusa. Y bueno amigos, ¿tú qué opinas? ¿Crees que se llegará a culminar este proyecto? ¿Te parece bien de que se restaure la Alameda? Y antes de despedirnos, quisiéramos invitarte a ver el reportaje de la historia de Alameda que hicimos. Y antes de despedirnos, quisiera invitarte a ver el reportaje de la historia de Alameda que hicimos. Y lo puedes ver aquí en el canal, en la sección de videos en una lista de reproducción con el mismo nombre Calles Misteriosas. Sin más, cuídense mucho. Yo soy Antoni J. Taserna y nos vemos en un próximo video.